En el vuelo, como en la fiesta, defendiendo Estas sonido, esperando otras tierras Para darle a mis hijos, mañana mejor Si la muerte me alcanza, en su loca carrera Envuelto en mi bandera, que me lleven a guiar Que me cante el himno de mi patria diez meses O me muero dos meses, si me entierro a matar De paisano a paisano, de hermano a hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras No los pueden tomar De paisano a paisano, de hermano a hermano En el hombre llorar ¿Cómo duele la patria cuando lloran Mi raza, llanto internacional? De paisano a paisano, antes de seguir cantando Yo le pregunto al patrón ¿Quién recoge la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza? ¿O te ves en instaurados? ¿Y quién se mata trabajando en conclusión? ¿Mientras el patrón regaña a tejer de la telaraña? En su nojosa mansión Muchas veces me nos pago Para que sal de la llave como sale envenenada Nos echa de violencia Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano De hermano a hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden tomar De paisano a paisano De hermano a hermano Que de hombres llorar Como duele la patria Cuando llora Mi raza Llanto internacional Mi raza Mi raza Mi raza Mi raza Mi raza